La vida, la vida se trata de objetivos, la vida se trata de alcanzar metas, de alcanzar ideales, de querer mejorar día con día, ya sea en el ámbito personal o en el ámbito profesional. Pero yo creo que todas las personas siempre tenemos ese deseo constante de querer salir adelante, de querer mejorar nuestra calidad de vida, porque si nuestra calidad de vida mejora, sabemos que todas las personas que estén en nuestro alrededor, en nuestro entorno, van a estar mejor, al igual que nosotros. Por eso cuando tú te logras enfocar, te logras mentalizar un objetivo, una meta, y tienes la visión de llegar, de cumplir ese objetivo, tu energía y todo tu interés estará en alcanzar ese objetivo, esa meta. Claro, esto te va a acarrear de que tu círculo de amistades, bueno, mejor dicho, tu círculo de personas conocidas se reduzca. Porque, hablemos lo que es, muchas personas en tu camino por querer alcanzar esa meta no son apoyo, o simplemente, eh, te quitan la energía, te quitan el enfoque, y no comparten tus ideales. Acordémonos que, eh, personas que nos quieran ver prosperar y mejorar son raras y contadas. De ahí, pues, los demás, eh, quieren que sigamos el común de toda la gente, pues, sea que no tengamos sueños, que no tengamos aspiraciones, más. Pero, cuando tú te enfoques realmente en lo que tú quieres para tu vida, eh, tu círculo de amistades, pues, déjame decirte que se va a reducir. Y se va a reducir por lo mismo, porque no comparten tus ideales, no comparten tus metas. O sea, yo sé que tus metas son muy propias tuyas, son muy personales. Pero, eh, yo tengo amigos que cuando les comento que quiero hacer un proyecto, ya sea A o B, eh, situación, eh, los pocos amigos que tengo, que como he dicho en videos anteriores, los cuento con los dedos de una mano y me sobran dedos, pues, gracias a Dios, siempre ellos me han apoyado, me han motivado a realizar ciertos proyectos. Entonces, lo que te quiero comentar es que muchas personas en tu camino hacia el éxito no estarán a gusto, contentas con tu forma de enfocar tu energía y tu tiempo para alcanzar tus metas. Pero déjame decirte algo, no hemos venido a este mundo a encajar con algo que no queremos. Simplemente, si tienes tú un ideal o una meta que quieres alcanzar, sabes tú de que tienes que poner todo de tu parte, todo tu empeño por querer lograr ese objetivo. Y tienes que canalizar tu energía, tu esfuerzo a alcanzar eso. Inclusive, déjame decirte algo, muchas veces, a veces hasta la propia familia, pues, nos da la espalda con proyectos, aspiraciones que queremos cumplir. Y no es de extrañar, pues, porque a veces las personas sienten envidia de que la vida nos pinte distinto a cada uno de nosotros, pero no ven el esfuerzo que pone cada persona por querer alcanzar algo. Entonces, el pequeño consejo que yo te doy es que si tú tienes una meta o si tú tienes un objetivo, tienes que estar preparado primeramente, mentalmente, emocionalmente, porque muchas personas que tú creías cercanas a ti, o de un grupo selecto, de amistad, de familia, inclusive hasta la misma pareja en ocasiones, no van a compartir tus ideales. Y eso puede ser un golpe duro. Aunque tú tienes definido lo que quieres ser en la vida, lo que quieres alcanzar, pues, yo siento que podrás sobrellevar las situaciones cuando dichas personas te den la espalda. Así que ánimo, sigue adelante. La vida es hermosa, la vida es bella. Tienes que tener un propósito. Levántate cada mañana y di, yo quiero cumplir mis sueños, quiero cumplir mis metas, quiero alcanzar el estilo de vida que yo deseo. Y como te repito, cuando tu estilo de vida mejore, cuando tú alcances tus metas, tus sueños, tus aspiraciones, la poca gente que esté contigo en ese momento va a disfrutar de tus logros, va a disfrutar de tus bendiciones. Así que este es el pequeño consejo que puedo darte en esta noche. Un saludo siempre muy especial, muy ameno, de parte de tu amigo Guanaco 503. Gracias. Gracias.